Se que luego hicimos promesas que no se cumplieron Y que ahora no nos vemos pero yo aún te quiero Yo aún te quiero Se que hay cosas más importantes que el dinero Y que lo material que son los pasajeros Un corazón duro es maduro si es de acero El amor, no quiero perderte jamás Y si es necesario nos vamos lejos Y sin nada El amor, no quiero perderte jamás Y si es necesario nos vamos lejos Y sin nada Y si es necesario nos vamos lejos Y si es necesario nos vamos lejos